Señor Fernando, para que nos comente las cárceles que están remodelando, cuándo se están invirtiendo. Bueno, mira, aquí el doctor Mario Alfonso Sáenz Salinas, que es el titular de la jurisdicción sanitaria número 4, él se contactó con el grupo Visión 11, que es un grupo integrado por jóvenes profesionistas en diferentes ramos, cuya finalidad es llevar a cabo obras o proyectos altruistas en beneficio de la comunidad, y tras una serie de pláticas y planteamientos ante dicho grupo, pues finalmente se aterrizó la aprobación de reparar las jaulas que están aquí al fondo, la jaula colectiva donde nosotros, los perros que capturamos en la vía pública, los confinamos en este lugar y los tenemos 48 horas. Si no son reclamados, pues procede al sacrificio. Eran jaulas que tenían más de 40 años en servicio y pues estaban en muy malas condiciones. Gracias a este grupo que no tiene ningún objeto de persigo, ningún fin político, finalmente se está dando la tarea de repararlas en todas, tanto láminas como malla, tubular, y con una inversión aproximada de 60 mil pesos. Y por último, ¿en cuánto tiempo terminarán ya aproximadamente terminar las jaulas ya al 100%? Pues mire, llevan, ya aproximadamente llevan dos semanas ya, yo calculo que para martes, miércoles de la semana que entra estarán ya, ultimando detalles para que sean entregadas, yo creo que va a más tardar martes o miércoles de la semana que entra. Es que, muchísimas gracias. Gracias.